Oye, el otro día estaba rematando para los Lulao. Estaba rematando para los Lulao. Estaba caliente. No supo que empezó el segundo tiempo. Estaba caliente. No sé si quería pegarle a uno de nosotros o a los peronos. ¿O qué jugamos? Oye, por fío. Nos vamos a quedar estos días a tirar penales. Hay regalado mucho ahí. Cristiano Ronaldo, cuando tira muchos penales, Cristiano. Hay regalado mucho. No necesito hacer goles de penales, amigo. ¿De Perú, hijo? No, con Perú. Es que me tomé una pastilla para dormir, hermano. Estoy medio... Bueno, hermanito. Ya con verlo ya nos hace feliz. ¿Cómo estoy? Nuestro niñito también. Sí, mira, mira, mira. Descanse, descanse. No, está bonito, está lindo, está lindo. Sí, mira. Falta un pelu. Falta un pelu. Aproveche. Oye, entrenamos mañana temprano. Así que aproveche de descansar. Mándanos un saludo a la gente, que la gente lo quería ver a usted. Mañana que era... No lo dejó.